VAMOS VAMOS CARBONE VAMOS A EMPEZAR VAMOS A EMPEZAR QUE SIEMPRE ESTÁN POR ENPASAR Y NUNCA VAMOS EMPEZAN EN HORAS VAMOS A EMPEZAR VAMOS A EMPEZAR NO EMPEZAN EN HORAS EN HORAS SE LO PASAN POR LOS WES SE LO PASAN POR LOS WES EMPEZAR EN HORAS SE LO REPASAN SE LO PASAN POR LOS WES EMPEZAN CUANDO QUIERAN ESTE ES EL FUTBOL QUE DICEN PROFESIONAL SON UNO MUERTO UNO MUERTO SON UNO MUERTO UNO MUERTO SON UNO MUERTO UNO MUERTO EN HORAS EN HORAS EMPEZAN CUANDO QUERAN LA RECONCHA DE TU HERMANA EMPEZAN CUANDO QUERAN LA RECONCHA DE TU MAMÁ Muertos.